Dios les bendiga, Dios les bendiga, estamos contentos verdad, bendecidos amén, sabe que hermano Fernando no sabía que iba a predicar, no sabía amén, pero él estaba hablando sobre la gratitud, ese es el tema que vamos a hablar en esta noche sobre como dar gracias a Dios y yo creo que tenemos que ser agradecidos, cuantos son agradecidos con el Señor y cuando somos agradecidos le damos la gloria al Señor amén, sabe que el día tiene 86 mil 400 segundos cuantos segundos ocupamos nosotros para dar la gloria al Señor, tenemos suficiente tiempo para dar gracias a Dios, amén, tenemos suficiente tiempo sobre el día para decirle Señor gracias porque tú me has bendecido, porque tú me has amado, porque tú me has dado un nuevo día, cuantos le dieron gracias al Señor cuando se levantaron ahora, amén, y sabe que a veces estamos demasiado ocupados en otras cosas que se nos olvida decirle al Señor gracias, a cuantos se les ha olvidado decirle al Señor gracias ahora, no levante la mano hermano, pero yo sé que a veces se nos olvida y se nos olvida darle gracias al Señor por todas las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida, en cuantos ha hecho cosas maravillosas el Señor, amén, y es el tema de esta noche gratitud, amén, y es que en nuestra vida hermano tenemos muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios, primeramente porque éramos pecadores y Cristo murió por nosotros, nos dio la salvación, Dios nos ha dado su amor también, cuantos tienen el amor de Dios, Él ha derramado su amor sobre nosotros, ha derramado su misericordia, su compasión con nosotros, Él tuvo compasión, bueno la palabra misericordia sabemos que es compasión, amén, Él nos vio en nuestra condición en la que estábamos y Él en su amor, en su misericordia nos levantó y nos dio la vida, amén, cuantos tienen vida en esta noche, yo quiero invitarlo en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, un texto verdad que lo hemos leído muchas veces, amén, y aún los niños lo han dicho también algunas veces acá, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, así que como le dije verdad, nuestro hermano Fernando, ni yo le dije a nuestro hermano Fernando que yo iba a predicar, amén, y el hermano estaba hablando sobre dar gracias a Dios y bueno, el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos. Y dice el versículo que hemos leído, que hemos tomado perdón en esta noche, honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión de su Santo Espíritu y dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, lo podemos leer de vuelta, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a dar gracias al Señor y decirle al Señor que sea Él ministrándonos a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, Señor, que nos has permitido estar en este lugar, Señor, reunidos, primeramente para darte la honra, darte la alabanza, darte nuestra gratitud, Señor, por las cosas maravillosas, por las cosas grandes que Tú haces en nuestra vida, Señor, porque Tú eres un Dios tan grande, lleno de amor, lleno de misericordia con nosotros, Señor, y nos ha salvado, nos ha dado la vida, nos ha redimido, Señor, nos ha levantado de nuestra condición en la que estábamos y en esta noche sea bendito, sea exaltado tu santo nombre. Amén y amén. Amén, puede sentarse mi hermano en esta hora, cuando hablamos de gratitud, estamos hablando de un sentimiento y reconocimiento a una persona o a alguien que nos hace un favor, ¿verdad? Cuando alguien nos hace un favor, usted, ¿verdad?, que nos regresamos o venimos y le decimos gracias. ¿Cuántos son agradecidos cuando les hacen un favor? espero que aprendamos a decir gracias cuando nos hacen un favor o alguien nos da algo y sabe que hoy en día a los niños más que todo a los jovencitos o no se les ha enseñado a decir gracias usted le da algo y se va corriendo y no le dicen ni siquiera gracias eso es una bueno es culpa de los padres los padres tienen que enseñar a sus hijos a ser agradecidos nuestros futuros padres tienen que ir aprendiendo eso a enseñar a sus hijos a ser agradecidos entonces usted ya le dijo a su hijo que sea agradecido cuando alguien le da algo verdad que si pero que feo verdad cuando un niño alguien le regala un regalo y este niño lo agarra y se da la vuelta verdad y no dice nada pero que lindo es cuando vemos personas que dicen que son agradecidas y dicen gracias por lo que usted me ha dado por lo que usted me ha dicho gracias y eso es lo que Dios quiere con nosotros hermano que nosotros seamos agradecidos les dije al principio verdad que el día cuántos segundos les dije que tenía un día 86 mil 400 segundos tiene un día amén mil 440 minutos tiene un día también si nosotros ocupáramos una porción de todos esos segundos cada día para darle gracias a Dios hermano por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida nosotros seríamos felices amén pero a veces estamos enfocados en otras cosas y se nos olvida que Dios es lo más importante para nosotros para cuantos es importante Dios Dios es lo más importante para nuestra vida hay cosas que son importantes en la vida secular en nuestra familia pero lo más importante en nuestra vida siempre tiene que ser Dios por eso cuando nos abrimos nuestros ojos tenemos que decirle gracias Señor porque tú me has dado una nueva vida me has dado un nuevo día Señor y este día yo quiero agradecerte pero muchas veces nos levantamos corriendo se nos olvida que hay un Dios que nos ha bendecido que nos ha dado la vida que ha permitido que estemos bien de salud que nuestras familias estén bien se nos olvida que tenemos un Dios a cual tenemos que decirle gracias Señor por lo que tú haces conmigo cuando hablamos de la gratitud a Dios ¿qué es la gratitud a Dios? es un sentimiento de aprecio o agradecimiento por todas las bendiciones ¿cuántos han sido bendecidos por el Señor? o los beneficios que hemos recibido ¿cuántos han recibido algún beneficio de Dios? yo he recibido muchos hermano hemos recibido tantos beneficios de Dios que a veces no lo ajustamos a contar y a veces se nos olvida decirle al Señor Señor gracias porque yo estaba enfermo y tú me diste la sanidad gracias Señor porque yo era un pecador y tú me diste tu perdón gracias Señor porque yo estaba muerto y tú me has dado vida se nos olvida muchas veces ¿sabe por qué? porque se nos ha olvidado esa palabra de gratitud esa palabra que tiene gran significado cuando nosotros somos agradecidos con Dios hermano Dios va a derramar sus bendiciones grandemente sobre nuestra vida cuando nosotros somos agradecidos con el Señor el Señor se va a manifestar en maneras grandes que usted y yo no las imaginábamos ¿cuántos decimos en esta noche gracias Señor por todo lo que tú me has dado? ¿cuántos segundos nosotros estaremos ocupando en el día para dar gracias a Dios? ¿se ha preguntado alguna vez? ¿cuántos segundos ocupó usted este día para decirle al Señor aquí vengo a darte gracia porque tú eres mi Dios? ¿verdad que no lo hizo? yo sé que hay muchos que quizás no lo hicieron pero qué lindo es cuando nosotros despertamos y le decimos al Señor gracias Señor por todo lo que tú eres para mí gracias Señor por lo que tú me has dado gracias Señor porque sin ti yo no puedo vivir porque sin ti yo no puedo conducirme sin ti yo no me puedo levantar no puedo irme a mi trabajo si no es por tu voluntad pero se nos olvida que tenemos que dar gracias a Dios en todo ¿cuántos dan gracias a Dios en todo? no hermanos es que cuando hay problemas es bien difícil dar gracias a Dios cuando hay enfermedades es difícil dar gracias a Dios la Biblia nos enseña que tenemos que dar gracias a Dios en todo solo cuando nos va bien solo cuando nuestra cartera o la tarjeta verdad ya el dinero ya no verdad o nuestra cuenta está rebalzando solo en ese momento tenemos que dar gracias a Dios cuando hay escasez también tenemos que dar gracias a Dios no hermanos que cuando hay escasez yo no puedo dar gracias a Dios en ese momento porque no tengo la fuerza no tengo las palabras para decirle gracias a Dios sabe cuando nosotros le somos agradecidos a Dios cuando estamos en abundancia y cuando estamos en escasez yo quiero asegurarle y le quiero decir que Dios no se va a olvidar de usted que Dios va a venir y le va a bendecir de una forma grande porque cuando nosotros somos agradecidos a Dios Dios nos da más de lo que nosotros pedimos Dios siempre nos sorprende y nos da más de lo que nosotros le hemos pedido alguna vez usted le pidió algo a Dios y Dios lo sorprendió que le dio mucho más de lo que usted esperaba es porque cuando somos agradecidos Dios se va a manifestar y nos va a bendecir de una forma que no la imaginamos ¿cuántos quieren que Dios lo bendiga? sea agradecido ¿cuántos quieren que a los jóvenes que su papá le compre el próximo teléfono que va a salir? todos van a ser gracias en esta noche amén ¿cuántos quieren que Dios se derrame en su vida de una forma grande y lo use para su gloria? ¿cuántos quieren que Dios lo use? sea agradecido y denle gracias a Dios amén y Dios se va a manifestar en nuestra vida tenemos muchas oportunidades durante el día para decirle al Señor gracias porque tú eres bueno gracias Señor porque yo era un pecador y tú me diste tu salvación gracias Señor porque yo no merecía estar en el lugar donde tú me has puesto pero tu amor tu misericordia me ha levantado gracias Señor por lo que tú has hecho en mi vida gracias Señor porque yo estaba a punto de morir y tú me devolviste la vida y aquí estoy podemos decir gracias al Señor en esta noche decirle gracias Señor porque tu misericordia tus bondades son para siempre son infinitas amén pero el problema hermano es que nosotros como personas y voy a hablar con los cristianos verdad porque la gente de allá de afuera que no es cristiano vive otra vida verdad pero nosotros también estamos viviendo una vida demasiado acelerada pensando en las cosas que vamos a hacer pensando que tengo que comprar el carro del 2023 que tengo que comprar el teléfono que va a salir el otro año o este año es que yo me estoy enfocando en las cosas materiales y se nos olvida que sin Dios nosotros no podemos hacer nada antes de pensar en lo que usted va a hacer piense primeramente en ser agradecido con Dios por todo lo que Dios nos ha dado pero estamos viviendo demasiado en una vida demasiado agitada en el materialismo y se nos olvida ser agradecidos con Dios y es bueno hermano que usted anhele tener y prosperar pero primeramente tiene que ser agradecido con Dios pero que pasa hermano hay personas que Dios les ha bendecido de una forma grande pero después se vuelven desagradecidos ya se les olvidó que por Dios tienen lo que tienen se les olvidó que por Dios tienen sus casas ¿cuántos tienen casas? por Dios la tienen se les olvidó que maneja un buen carro porque Dios les permitió comprarlo porque Dios lo ama ¿a cuántos los ama el Señor? se les olvidó que se nos olvida muchas veces porque estamos viviendo en una vida demasiado acelerada en nuestras personas en lo que nosotros queremos y se nos olvida que sin Dios nosotros no podemos hacer nada porque usted puede tener lo que quiera puede hacer lo que quiera pero sin Dios nosotros somos desichados ¿amén? por eso el tema de esta noche es gratitud tenemos que dar aprender a ser agradecidos con Dios y yo creo que todos hemos experimentado las bendiciones de Dios cuando somos agradecidos ¿amén? nuestro hermano Fernando dice que quiere 10 hijos yo no sé si era 10 hijos o 10 textos que quería yo no lo entendí ¿amén? pero si él es agradecido Dios le va a bendecir ¿amén? Dios le va a bendecir de una forma grande ¿amén? yo me casó risa porque no le entendí si eran 10 hijos o el hijo iba a decir 10 textos ¿amén? 10 hijos ya me lo aclararon 10 hijos ¿amén? demos gloria a Dios en esta noche ¿amén? y sabe que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos en todo recordemos ¿verdad? la Biblia nos relata de los 10 leprosos ¿cuántos han leído esa porción bíblica? estos leprosos salieron a oyeron que Jesús venía ¿verdad? y ellos necesitaban ser sanos ¿cuántos necesitan ser sanos en esta noche? ¿amén? ¿amén? usted dirá hermano yo necesito ser sano de esta enfermedad pero tenemos primeramente que ser sano de nuestra alma ¿amén? a ella no le gustó ¿verdad? pero es la paz ¿amén? tenemos que ser sano primeramente de nuestra alma de nuestra vida espiritual ¿amén? y si usted está enfermo Dios va a obrar un milagro en nuestra vida ¿amén? porque Dios es un Dios de milagro un Dios de misericordia ¿cuántos tienen un Dios de misericordia? amén y estos 10 leprosos oyeron que Jesús venía ¿verdad? y usted lo puede leer en Lucas 17 11 yo lo voy a leer porque hay que leerlo hermano no se preocupe si usted no lo quiere leer yo se lo voy a leer ¿amén? Lucas 17 11 amén dice la palabra del Señor yendo Jesús a Jerusalén pasaban pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos ¿sabe por qué se pararon de lejos? porque los leprosos no podían estar cerca de las personas que estaban sanas ¿verdad? a ellos los aislaban amén un día nosotros estábamos aislados de la presencia de Dios no teníamos la relación que hoy tenemos con Dios porque teníamos una lepra que se llama pecado amén y solamente Jesús pudo sanarnos de esa lepra llamada pecado y ahora podemos venir en la presencia de Dios podemos estar en el lugar santísimo y decirle gracias Señor porque me has dado la salvación me has limpiado estar en el lugar santísimo cuando venimos a la presencia de Dios hermano es lo más lindo que podemos tener amén cuando venimos a la presencia de Dios hermano y usted empieza a llorar empieza a a dar gracias a Dios empieza a decir sus lágrimas empiezan a caer y de agradecimiento yo quiero decirle que es algo tan maravilloso amén sentir a Dios y estos estos 10 hombres vamos a continuar leyendo amén el versículo 14 amén el 13 amén y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros le estaban pidiendo a Jesús en aquel momento Jesús ten compasión de nosotros es lo que le estaban diciendo amén cuantos le han pedido compasión a Dios alguna vez verdad que sí amén cuando él los vio le dijo y mostrados a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron que dice limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios esa gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este que dice era samaritano y respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve donde están donde están podemos ver verdad que Dios no sanó a uno sanó a diez pero de esos diez solo volvió uno para darle gracias a Dios que nosotros no seamos de aquellos nueve sino que seamos de ese que volvió y dio gracias a Dios amén yo no quiero hacer de aquellos nueve que desagradecidos mal agradecidos como decimos verdad que Dios les hizo un milagro y se fueron se fueron a pecar se fueron a hacer tantas cosas pero aquel samaritano vino y se postró en tierra dando la gloria la honra y la alabanza la adoración a Dios la gratitud porque cuando nosotros somos agradecidos venimos a la presencia de Dios y le decimos señor gracias entonces que tenemos que ser como aquel samaritano aquel que volvió amén sabe que este hombre iba de camino y se se dio la vuelta y tuvo que regresarse para darle gracias a Dios muchas veces nosotros vamos de camino pero no nos regresamos a darle gracias a Dios muchas veces vamos de camino y no regresamos para decirle al Señor gracias porque me has amado gracias porque me has salvado así somos nosotros los seres humanos nos vamos de camino y se nos olvida que todo lo que hemos conseguido que todo lo que podemos conseguir es por la misericordia de Dios amén la voluntad de Dios es que vivamos con un corazón agradecido ¿cuántos tienen corazón agradecido? y dar gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos cada día si usted hermano este día no usted mira pero yo tengo las cosas que tengo por el esfuerzo que yo hago hermano amén yo tengo todo lo que he conseguido porque yo soy bien inteligente hermano son capaz de todo algunos dicen así pero los que conocemos a Dios sabemos que no que todo lo que podemos conseguir lo conseguimos porque Dios es bueno porque Dios es maravilloso porque las cosas que para nosotros antes eran inalcanzables con Dios lo hemos alcanzado amén la salvación era inalcanzable para nosotros pero Dios tuvo amor y misericordia con todos nosotros así que ocupemos unos cuantos segundos verdad cada día ocupemos unos cuantos segundos cuando estemos ahí señor gracias porque tú eres bueno el salmo 103 versículo 2 verdad que lo leyeron amén y gloria a Dios porque Dios es bueno cuando Dios trae algo para nosotros Dios se glorifica hermano yo no sabía que el hermano iba a hablar iba a leer ese texto un niño creo una niña lo leyó también por acá amén y dice bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno repitamos repita conmigo bendice alma mía está muy suave eso hermano bendice alma mía a Jehová y que no olvides ninguno de sus beneficios hermano si usted tiene Dios le ha dado es de buen trabajo a usted que está ganando buen dinero verdad se ha agradecido y ya sabe verdad ya sabe yo creo que no es necesario decírselo amén no hermano es que yo estoy ahorrando porque me voy a comprar un buen carro y no sabe ni manejar todavía quiere comprar un buen carro amén no hermano es que yo yo estoy ahorrando porque yo quiero comprar lo mejor está bueno hermano si usted puede hágalo pero que no se le olvide quien es el que lo ha bendecido que no se nos olvide quien es el que nos ha levantado cuando antes no valíamos nada hay un dicho en el mundo que dice tanto tienes tanto vale verdad amén si usted no tenía nada no vale para la gente pero para Dios nosotros valemos mucho valemos su sangre somos comprados con su sangre amén y somos redimidos amén cuando somos agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Él siempre nos da una bendición extra nos añade mucho más de lo que nosotros esperábamos lo ha experimentado alguna vez usted Dios le ha añadido más de lo que usted esperaba usted esperaba una bendición y Dios dijo no mi hijo es agradecido mi hija es agradecido le voy a dar un extra o cuando alguien verdad en el trabajo le dan un extra a usted como se siente lo regresa no verdad se queda con Él amén más que tira la mano dice el hermano amén entonces así es Dios Él nos da siempre un extra cuando nosotros somos agradecidos Él nos da mucho más de lo que nosotros merecemos amén Él nos da mucho más de lo que nosotros merecemos amén el leproso agradecido necesitaba sanidad pero Jesús no solo lo sanó sino que también le dio la salvación sabe que Jesús no únicamente nos da la sanidad física nos da las bendiciones materiales sino que nos ha dado también su salvación amén y es lo más preciado que podemos recibir de Dios es su salvación amén cuántos alaban a Dios por esa salvación tan grande que Dios nos ha dado amén y algo que Jesús le dijo a este hombre y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado que maravilloso es cuando nosotros agradecemos a Dios y el Señor lo dice mi hijo tú eres agradecido yo te voy a bendecir con esto que has estado pidiendo no sé que usted ha estado pidiendo al Señor hermano espero que no esté pidiendo otra cosa verdad los que están casados no estén pidiendo otra esposa amén porque Dios nos la va a dar amén amén y los que se ríen los hermanos y el que esté soltero no esté pidiendo dos esposas pida una amén no es que dice yo voy a hacer un casting a ver con quien me quedo no Dios va a traer la persona indicada amén Dios siempre es fiel cuando nosotros le somos fiel o será que Dios es infiel Él es fiel hermano quienes somos bueno nosotros somos infieles a veces hacemos unas cosas hermano y Dios dice mi hijo que estás haciendo no es por ahí es por aquí amén amén no es por ahí que yo quiero que te vayas es por aquí no es que dice el joven es que aquella es la que me gusta señor no esa te va a perder amén esa te va a llevar al infierno no pero es que está bonita amén no y el señor está ahí es aquí mi hijo es aquí y la jovencita no es que aquel me gusta y el señor no es por aquí cuando nosotros le somos fiel al señor nosotros vamos a saber discernir las cosas que Dios quiere para nosotros amén yo no sé no sé cuántos están contentos en esta noche amén estamos felices porque Dios es bueno no podemos seguir ignorando amén 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 hasta se me olvidó leer amén no podemos seguir ignorando los beneficios de Dios Jehová le escribió al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6 versículo 12 oiga lo que el señor le dice cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre a veces se nos olvida nosotros de donde Dios nos sacó a veces se nos olvida de adonde Dios nos libertó de donde Dios nos salvó de donde Dios nos rescató y venimos y como ya andamos sanos pero ya no ya no usted ya no ya no huele al pecado que volvía antes amén y usted ya empezamos a a ver la vida diferente empezamos a ver a las personas diferentes empezamos a actuar en la iglesia diferentes se nos olvida de donde Dios nos sacó y Dios también demanda manda agradecimiento pero también manda que nosotros aprendamos a ser humildes agradecidos amén se nos olvida de donde Dios a quien se le olvidó de donde Dios nos sacó verdad que no tiene y tenemos que dar gracias a Dios porque nadie podía sacarnos de ahí solamente Dios nadie podía libertarnos solamente Dios entonces el Señor le escribe o le habla al pueblo de Israel que no se olviden y el Señor en esta noche nos dice a nosotros que no nos olvidemos de las cosas que Él ha hecho en nosotros Él nos y nos manda amén a que no nos olvidemos sabe que va a pasar si nosotros nos olvidamos de las cosas que Dios nos ha dado o ha hecho en nosotros vamos a vivir una vida espiritualmente fracasada cuando nosotros somos agradecidos vamos a vivir una vida espiritual siempre ferviente creciendo en la Señora amén cuando somos agradecidos nuestra vida espiritual va a ir creciendo no va a menguar sino que va a crecer porque Dios es un Dios que nos fortalece un Dios que nos llena de fuerza un Dios que se agrada de nosotros pero cuando somos desagradecidos nuestra vida espiritual va a ir menguando y Dios no nos ha llamado a menguar nos ha llamado a crecer amén es crecer espiritualmente pero cuando somos agradecidos y sabemos lo que Dios es para nosotros ocupamos muchos segundos de esos miles de segundos que hay cada día para decirle al Señor gracias Señor porque Tú eres bueno gracias Señor porque Tú eres maravilloso gracias Señor porque Tú me has dado la salvación gracias Señor porque sin Ti yo no puedo hacer nada gracias Señor por todo lo que Tú me estás dando por ahí oía el pastor decir que había un hermano que daba gracias al Señor porque le estaba había ayudado a levantar una compañía no se olvide de Dios cuando Dios lo tenga arriba no se olvide porque ese es el problema del ser humano cuando Dios ya nos tiene en un lugar alto nos olvidamos de Dios amén ejemplo Satanás ¿verdad? estaba en un lugar privilegiado Dios lo tenía ahí amén y se le olvidó que el que merece toda la gloria es Jehová de los ejércitos amén se le olvidó que el que se merece toda la gloria es nuestro Dios amén y a veces se nos olvida a nosotros que la gloria la honra y toda la majestad únicamente es a Dios y el problema de las personas cuando son desagradecidos o se les olvida lo que Dios hizo empezamos a sentirnos más que otros ya no le gustó ¿verdad? pero es la palabra amén y empezamos a sentirnos superiores a los demás cuando para el Señor todos somos iguales amén y que lindo es que el Señor no ve nacionalidades ¿verdad? estatus sociales Dios no ve nada de eso Dios ve un corazón sincero un corazón humilde un corazón humillado un corazón con Cristo humillado a ese ve Dios amén pero a los altivos ¿qué? Dios los ve de lejos yo prefiero que usted me vea de lejos a mí pero que Dios me vea de cerca amén no pero es que yo me gusta que los hermanos me admiren hermano amén que Dios es el que usa que Dios es el que usa en nuestra vida cuando usted predica un mensaje es porque Dios tiene misericordia de hablar por sus labios amén no es porque usted sea el mejor hermano y a veces se nos olvida y decimos no es que cuando yo predico hasta las sillas brincan brínquelo hermano pero de enojado hermano amén es que cuando no hay que tener humildad y agradecimiento hermano hay que hay que sabe que Dios lo que quiere de nosotros es que nos hagamos sentamos quizás más servidores que los demás no es que yo como soy el líder yo voy a a que me sirvan los demás no hermano usted tiene que servir amén y si usted es humilde usted va a hacerlo y va a ser gracias a Dios por lo que está haciendo amén Dios es maravilloso en esta noche hermano y todos los días de nuestra vida amén muchas veces estamos deseando y pensando tanto en lo que en lo que no tenemos y se nos olvida a ver todo lo maravilloso que Dios nos ha dado a veces estamos pensando en lo que no tenemos no piensa en lo que en lo que no tiene piensa en lo que Dios le ha dado cuando pensamos en lo que Dios nos ha dado las bendiciones van a venir Dios se va a glorificar Dios se va o no cree usted en Dios ¿cuántos creen en Dios? pero a veces estamos pensando es no es que yo quiero conseguir esto es que yo me falta esto y se nos olvida de todo lo que Dios nos ha dado se le olvidó a veces nos olvida de los grandes manjares que Dios nos permite comernos ¿verdad? estamos comiendo y queremos no es que yo mañana quiero comer esto disfrute lo que está comiendo ese día hermano aprendamos a disfrutar lo que tiene en ese momento Dios nos ha bendecido y a veces nos olvida disfrutar las bendiciones de Dios por estar anhelando otras cosas que quizás no son le van a hacer daño amén quizás Dios nos le ha dado porque le va a hacer daño amén y hablamos espiritualmente también amén disfrutemos de lo que tenemos ¿cuántos tienen cosas buenas que Dios le ha dado? ¿cuántos tienen? a veces estamos viviendo y hay personas que viven una vida tan agitada que se les olvida los momentos con su familia disfrutar con su familia hay padres que están pensando hacer mucho dinero para para dejarle buena herencia a sus hijos olvídese de que disfrute con su familia amén y a veces ni pasa en la casa sus hijos no lo ven por eso que los hijos se le pierden porque nunca comparte con ellos es que para hay muchas personas que lo más importante para ellos es el dinero y la familia es secundaria y se les olvida disfrutar los momentos en familia así que usted que tiene sus hijos y quizás tiene tiempo no disfrutarlos disfrútenlos hermanos disfruten lo que Dios le ha dado y si Dios le quiere dar más mañana Dios le va a dar más si Dios le quiere multiplicar Dios le va a multiplicar pero aprendamos a disfrutar lo que ya tenemos y el mañana no es de nosotros el mañana le pertenece a quien a Dios amén la gratitud abre puertas a la presencia de Dios también amén sabe que la gratitud abre puertas a la presencia de Dios cuando nosotros somos agradecidos Dios se derrama de una forma grande en nuestra vida cuando somos agradecidos Dios empieza a usarlo a usted de una forma que usted no se le imaginaba usted no podía cantar pero como era agradecido Dios le cambia la voz y le pone una voz angelical hermano no la voz del hermano ángel verdad una voz que empieza a adorar amén yo he oído personas que antes usted las oía cantar y tenían una voz hermano que mejor peor que las de Lupillo Rivera amén amén todavía lo oye verdad amén y sabe que como eran agradecidos Dios a veces hace cosas es que Dios hace Dios cambia hermano y de repente usted los oye parecen una voz angelical hermano y empiezan a adorar a Dios es que cuando somos agradecidos Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida Dios va a hacer milagros en nuestra vida personas que antes no se podían parar entre un público a predicar o algo Dios lo va a usar y usted se va a mirar pero que estoy haciendo acá pero es que Dios se va a manifestar de una forma grande y va a empezar a fluir usted en la presencia de Dios porque Dios cuando somos agradecidos Dios se vuelve a nosotros y trae las bendiciones a nuestra vida entonces no nos vayamos devolvámonos hermano demos la vuelta y volvamos a Dios volvamos a Dios cuando volvemos a Dios hermano usted se va a dar cuenta lo grande que Dios es con usted cuando volvemos a Dios Dios le va a dar cosas que usted quizás no se las imaginaba usted va a decir yo no pensé que Dios podía usarme de esta manera pero cuando sea agradecido Dios lo va a hacer amén quizás Dios si usted es agradecido usted es humilde y usted ha puesto a Dios o hemos puesto a Dios primero Dios lo va a poner en un lugar a usted para que usted le sirva amén tal vez no lo va a poner a cantar o a tocar porque puede romper la batería pero lo va a poner a predicar en un lugar amén Dios le va a dar algo amén usted que quizás no le estaba faltando el pan de cada día le estaba faltando algo y usted es agradecido Dios va a traer las bendiciones a su hogar su familia ya no va a carecer de necesidad amén porque Dios va a suplir todo porque Dios es bueno y para siempre amén quizás usted estaba no sé cuántos en esta noche están pasando malos momentos pero Dios no se ha olvidado de usted Dios no se ha olvidado de nosotros pero tenemos que dar gracias a Dios en todo Dios será que dice conmigo Dios no se ha olvidado de mí Dios no se ha olvidado de mí en las manos de Dios está nuestra vida y en las manos de Dios está la bendición para nuestra vida Dios no se ha olvidado de nosotros bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios tenemos que tener en cuenta siempre cada día lo que Dios nos da así que hermano a disfrutar lo que usted ya tiene lo que venga mañana si Dios se lo permite es porque Dios se lo va a dar damos gracias al Señor en esta hora déselo fuerte al Señor en esta hora hermano Dios es extremadamente grande y bueno poderoso gracias Padre en esta hora en el nombre de Jesús Señor gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida Señor te damos gracias en esta hora te damos gratitud Señor te damos alabanza te damos adoración porque tú eres bueno Señor porque tú no te has olvidado de nosotros pero queremos ser agradecidos queremos ser agradecidos cada momento de nuestra vida Señor queremos agradecerte por lo que tú ya notiste y lo que va a venir será por tu amor por tu grandeza por tu misericordia mi Dios amado gracias en esta noche Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra Señor gracias por todo lo que tú has dado a nuestra vida gracias Padre en el nombre de Jesús de Nazaret sea bendito tu santo nombre gracias mi Dios que no se nos olvide lo que tú has hecho Gloria a Jesús póngase de pie hermano cierre sus ojos y abra su corazón y medite por un momento todas las cosas que Dios nos ha dado la gratitud la voluntad de Dios para con nosotros que demos gracias a Él en todo todas las cosas provienen de Dios piensa en esto todo todo lo que existe proviene de Dios todo ese cuidado toda esa provisión que usted ha tenido es porque Dios ha sido bueno con usted usted dirá y que tengo yo muchas cosas tiene usted la salvación que es lo más grande muchos de nosotros llegamos a este país con la ropa que traíamos puesta analice cuánto Dios le ha dado oh bendito el nombre de Jesús gracias mi Dios oh bendito tu nombre si esta noche hay alguien aquí que quizás se ha olvidado darle gracias a Dios de darle gracias a Cristo porque murió por usted en esa cruz del Calvario no hay mañana no hay noche cada momento que yo le diga a mi Cristo yo le digo a mi Cristo gracias Jesús por este sacrificio tan grande que hiciste por mi Señor que siendo yo un vil pecador blasfemo como dice Pablo fuimos llamados a misericordia bendito el nombre de Jesús será que hay alguien esta noche que se olvidó de Dios y se apartó y Dios no lo abandonó si esta con vida todavía es porque Dios le ama y no quiere que se pierda venga el Señor y reconcíliese con el si usted esta apartada esta apartado de Dios venga hoy y diga si repite esta oración conmigo digale Señor Jesús muchas gracias porque moriste por mi en esa cruz derramaste tu sangre para limpiarme de todo pecado y toda maldad y en esta hora diga conmigo yo reconozco que he pecado perdóname Señor perdóname y limpia todos mis pecados y te pido que mi nombre lo escribas en el libro de la vida muchas gracias Dios gracias por perdonarme dígale gracias Jesús porque clavado en ese madero pagaste mi culpa pagaste mi pecado gracias Señor si usted esta reconciliando con Dios dígale Señor me reconcilio contigo humillándome pidiéndote perdón Señor reconozco que he fallado te fallé te pequé pequé contra ti pero hoy me arrepiento Señor amén